¿Sabías que ya puedes apadrinar a tu animal favorito de Loro Parque? De esta manera estarás colaborando con su cuidado y pasarás a formar parte de nuestra gran familia. ¿Y a ti? ¿A qué animal te gustaría apadrinar? Escríbenos al correo que encontrarás debajo de este post y reconoce todos los detalles al respecto. Puede ser el padrino de un tiburón, de un majestuoso león, gorilas, tigres, titís, pingüinos, incluso orcas y delfines. Un beneficio directo porque nos ayuda en asegurar su bienestar. Ya hay varios animales en Loro Parque que cuentan con su apadrinamiento, como el pingüino Emilia, la cría de jaguar quiza o un tití de manos doradas que se llama Midas. La época de COVID ha sido muy difícil para nosotros y, a pesar de ello, seguimos con nuestros compromisos y aquí hay una oportunidad para ti de formar parte de nuestra labor. Ayuda a un zoo moderno que cuida de sus animales y, a pesar de las circunstancias, continúa con los compromisos. También con la labor de conservación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!